Estas a tiempo, de que me lo cuentes todo Estas a tiempo, ven y dímelo a tu modo Estas a tiempo, que confieses lo que hacías Me iba con pena, y quizá te divertías Estas a tiempo, ven y dímelo que quieras Estas a tiempo, de decirme de quien eras Estas a tiempo, antes que comience todo Si eres sincera, yo lo juro te perdono Estas a tiempo, de decirme la verdad De dar la cara, o mentirme y escapar Si eres valiente, estás a tiempo Estas a tiempo, de decirme la verdad De dar la cara, o mentirme y escapar Si eres valiente, estás a tiempo Estas a tiempo, dime la verdad Confiesalo de una vez, mami No me vuelvas a mentir Estas a tiempo, dime la verdad Yo me la paso, yo me la paso pensando corazón Que mi amor es como un juego para ti Esparcio Sonora Estas a tiempo, dime la verdad Te juro, te perdono, si confiesas te arrepientes Estas a tiempo, dime la verdad De dar la cara, miento o escapar Es tiempo, si eres valiente Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Estas a tiempo, dime la verdad Dime con quien te ramas el sudor O si lo guardas para mi Estas a tiempo, dime la verdad Comprende vida, tu suerte De ti depende Esparcio Sonora